Estamos aquí en Alta Mar Perdidos y creo, creo que viene un barco pirata y nos van a abordar. Llegó la policía para salvarnos. Hey, niga, ¿te vas a bucear? Sí, sí, pana. A por peces. Voy a conseguir la comida para hoy, chicos. Dale, dale. ¿Sos boludo? Iba a buscar la comida. Yo voy haciendo el fuego. Bueno, se va el buzo. ¿Sed buenos? Tírate. Tírate. Se bujaste, boludo. Se tiró. Se tiró. Hola, estoy aquí. Me he fabricado esta caña de pescar con esta lata. Aquí tenemos el plomo y el anzuelo. Y a pescar, chicos.